Oh, 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 oh Encendido por tus besos, y emprendido de tu amor, me alivianas tú del peso de vivir, siento mi sol Despertaron mis sentidos Con un soplo de tu voz Ven y dime que no sueño Que jamás dirás adiós Vacíame tú de hilo Tira suave por favor Son tus manos mi destino Soy pincel y tú dolor Tu amor es mágico Tu amor es mágico Es un dibujo en el cielo Como la foto de un sueño Tu amor es mágico Tu amor es mágico Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico 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 Tu amor es mágico Amor Amor Repentido como un trueno Sorpresivo apareció Ven y dime que no sueño Que jamás dirás adiós Estás tirando tú de hilo Mágico Tu amor es mágico Tu amor es mágico 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 Y tú seductor Tu homogéneo Encantador Llegó Tu mágico 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 amor Mágico amor Tu amor es mágico amor